¿Cómo te ha afectado en esos dos ámbitos a la hora de un noviazgo con otra persona? A nivel de mantener relaciones sexuales, a mí me ha costado mantener relaciones sexuales, hasta hace muy poquito. Y aún así me cuesta, sinceramente. Y ahora mismo lo estoy compartiendo ahora. Vamos, me estoy abriendo. Lo estoy compartiendo ahora. Cuando dices que te cuesta, ¿en qué sentido te cuesta? ¿Qué es lo que sucede exactamente para que te notes que te cuesta? A la hora de mantener una relación sexual, pues como que me cuesta cuando se está en la intimidad. A la hora de penetración. Me cuesta mucho. ¿Te refieres a que se te contraen los músculos de la vagina dificultando la penetración? Sí. Eso podría ser una cosa que se conoce como vaginismo, que sucede con frecuencia cuando chicas o mujeres han sido violadas. Sí. Es una reacción de la vagina que tiende a contraerse dificultando la penetración, en el caso de parejas heterosexuales, pues de un pene o de la masturbación, que también puede ser propia o proporcionada por la otra persona. Sí. ¿Y cómo lo llevan tú y tus parejas sexuales esa situación? A ver, también estuve con una pareja que sí llegué a tener, honestamente, y lo conseguí, ¿vale? Llegué a tener lo que es placer, pero la mayoría de las veces con dolor. Lo estoy compartiendo ahora. Solamente lo saben los médicos, cuando yo he ido a revisiones ginecológicas, han tenido que ser anales. ¿Han tenido que ser, perdón? Revisiones anales. Porque... Anales. Incluso los pólipos que me tuvieron que quitar han tenido que ser de cintura para abajo, dormida. Porque yo no... No. O sea que la contracción vaginal que experimentas ante cualquier tipo de penetración, incluso la exploración genital por un ginecólogo, te molesta mucho, te genera mucho dolor, ¿no? Es así. Sí, sí, o sea, viene a la mente la persona y no puedes... Te pones muy tensa, ¿no? No, 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 no. Entonces, claro, cierras. Y claro, te hacen daño. No... Te refieres a que viene a la mente tu violador, ¿no? Con esta persona sí que conseguí disfrutar. ¿Me hablas de esa situación para que entendamos un poco mejor qué condiciones se daban para que consiguieses disfrutar en esas relaciones sexuales? Claro, sin su permiso tampoco puedo. Vale, no voy a decir nombre, pero... Con esa persona llegué a sentir lo que es el placer vaginal. Con mucho, mucho... O sea, con mucha calma, mucha paciencia. Como mujer realizada. Quieres decir que iba despacio, probablemente, que excitaba con tiempo, que no iba rápido y brusco, ¿no? Efectivamente, sí. Que no es como, honestamente, como el rollo de una noche que vas... No. O sea... Hombre, también... También tiene que ver que haya algo de química ahí, ¿vale? Pero aparte de eso, de la química... A lo que me refiero es que, por ejemplo... Bueno, es que no puedo decir la fe. Pues tuvo muchísima paciencia. Mucha. Y aparte de que yo iba con miedo. O sea, una autoestima muy baja. Aún así, ahora también me cuesta, ¿vale? Yo ahora no estoy con él, hablo con él. Pero, bueno, él es de otro sitio, ¿vale? No puedo decir más. Pero, bueno... Ahí hay algo. Es que no puedo decir más, porque es que no sabe ni que estoy aquí hablando. Claro. Las chicas y las mujeres que han sido violadas, como es tu caso, acaban generando aversión o rechazo hacia el sexo. Incluso a nivel de sexo con ellas mismas, a nivel de masturbación, me refiero. Sí. No sé si te sentirías muy incómoda o si podríamos hablar a nivel de masturbación de si es algo desagradable, algo que no buscas o que no te apetece porque ha generado en ti también un rechazo hacia el sexo contigo misma. O si en algunas ocasiones ves que eso va mejor y tu cuerpo reacciona de manera diferente cuando estás tú sola. Hombre, a ver, yo a nivel personal, ¿vale? Pues, sinceramente, como que tampoco le doy mucha importancia. Yo puedo estar un mes sin masturbación que dos meses indiferente. O sea, no... Hombre, que hay veces que, vamos a ser sinceros, ¿qué me apetece? Hombre, sí. Pero a la hora de la verdad de lo que es la práctica, ¿vale? Sí. Pero cuando se llega a lo que hay que llegar, imposible. ¿Te refieres con eso al orgasmo? ¿Que tienes dificultad para llegar al orgasmo? Sí, bastante. Ha habido veces que, bueno, cuando está en relación de pareja, yo he fingido. Entonces, claro, es un tema... Sí, algo habitual que hemos visto en la consulta de psicología es que se siente un rechazo hacia sentir placer, como durante la niñez o la adolescencia. El sexo ha sido asociado con algo totalmente despreciable porque está relacionado con las violaciones. Las personas que han sufrido violaciones en muchas ocasiones les cuesta mucho llegar al orgasmo porque tienen asociado el placer con aquellas cosas, aquellas situaciones tan drásticas y dramáticas. Es tu caso también. El que, perdona, no te escucho bien. Me refiero a... Es tu caso también. Tienes como el placer asociado a aquellos recuerdos tan desagradables, ¿no? Sí. Entonces no te dejas llevar por esa sensación, me imagino. No. 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 Yo... Por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor veo a dos personas que están ahí, vamos a ser sinceros. No sé, ¿quién no ha visto una película subida de tono, ¿vale? Y hay veces que pienso y digo, jolines, ¿por qué yo no puedo hacer esto, el acto sexual, sin dolor, sin miedos, sin disfrutar? ¿Por qué yo no? Entonces, es que la respuesta me la doy yo misma, porque he sufrido una violación durante cuatro años. Y no es la única, ¿eh? Te refieres, cuando dices no es la única, te refieres a que has sufrido más diferentes. O sea, que te han violado más personas que esa persona que has comentado. Sí, sí. O sea, la más, por así decirlo, la más dura y traumática, bueno, la más dura, la de 11 a 15 años. Porque, a ver, de 11 a 15 años eres una niña. O sea, que sí, que en los tiempos de... O sea, que sí, que en los tiempos de...